Cuando los engaños Te enseñan los años que es mejor una caída que vivir la pluma de otra vida Con cada segundo busco en ti la eternidad Son pocas las cosas donde encuentro la verdad Porque si un beso sale libre de tu boca Tiene sentido que mientas con maldad Yo me declaro inocente De toda la culpa que ocupa mi mente Mienteme pero decente A ver si se cura este miedo creciente Nada nos complace No queremos todo Si que importa el cuándo, dónde o cómo Mírame a la cara y miénteme al oído Es el pago por estar contigo En cada segundo busco en ti la eternidad Son pocas las cosas donde encuentro la verdad Porque si un beso sale libre de tu boca Tiene sentido que mientas con maldad Yo me declaro inocente De toda esta culpa que ocupa mi mente Mienteme pero decente A ver si se cura este miedo creciente Un salto al vacío con cada mentira Es la nota falsa que se toca sin cesar Mienteme pero decente Y en este intento que envenena mi promesa Tiene sentido que mientas con maldad Yo me declaro inocente Mienteme pero decente De toda la culpa que ocupa mi mente Mienteme pero decente A ver si se cura este miedo creciente Mienteme pero decente Ah, ah, ah Ah, ah, ah